El viento sopla Que frío hacia afuera Nomás rechinan Las tazas de madera Las hojas secas Tapisan las veredas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Las tazas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las tazas de madera Se agrietan con el aire Se agrietan con el aire El viento sopla El viento sopla Sin ti mi vida Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Mi alma flaquea Igual que ellos se quejan Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las tazas de madera Las tazas de madera Un día van a enterrarme Un día van a enterrarme Una cruz de madera Una cruz de madera De la más corriente Esto es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mesas de adobe No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero es Que cante canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada La muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepultura Como guajendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Con la tumba Quiero ver Mi velorio Mi velorio Mi velorio Gracias.